Voy a empezar hablando por una que a mí me gusta mucho, que no es buena, en realidad es una peli extraña. Tampoco es mala, tampoco es una película pésima, pero se llama In Time en inglés, o El precio del mañana, la opción en español. Es una peli de ficción con acción y un poquito de romance, aunque en realidad no... Bueno, al menos ya ahorita viéndola no es romance, ahorita voy a hablar sobre eso justamente. Básicamente es sobre que en un futuro distópico hay mucha población, entonces alguien inventó o creó algo así, un reloj digital en nuestros brazos, el cual es básicamente tu vida, tú sabes cuánta vida te va a sobrar, a los 21 años se activa el reloj y empieza, tienes un año de vida, tienes que trabajar para ganar más tiempo y tú pagas con tiempo básicamente, cualquier cosa, es nuestra moneda, pero también es tu vida, si llegas a cero te mueres. Está padre, el concepto a mí me gusta mucho, ese concepto en el asunto de que sí, funcionaría para la sobrepoblación y también para el asunto de los monopolios y las personas millonarias, pues vivirían para siempre, ¿no? Está media creepyzona en ese asunto, a mí me gusta mucho ese tipo de crítica que hacen, aunque es ciencia ficción completamente. Y pues me gusta que aunque es de acción, toman el punto desde un punto más como psicológico, como desde un punto de, como tipo Robin Hood hasta cierto punto. Y hablando de lo de romance, por ejemplo, no sé si ya la han visto, pero en realidad ella no estaba enamorada de él, es síndrome de su colmo, porque él la secuestró y se enamoró de él, pero es síndrome de su colmo por completo. No sé si ya la han visto y qué me pueden decir de ella. Yo la vi en la secundaria hace ya muchos años, porque un profesor la llevó para llevar el mensaje de que, bueno, no hay que desperdiciar el tiempo, ¿no? Entonces la llevó para que analicemos eso y no me acuerdo tanto, de hecho, me acuerdo quién actúa, o sea, Justin Timberlake y Amanda, Amanda, actúan ellos. Amanda Seyfried. No me acuerdo, o sea, no me acordaba que tenían un romance entre ellos, no sabía, no me lo recordaba, pero sí recuerdo eso que el profesor nos hizo poner mucho enfoco en que el tiempo se nos pasa y lo que hacemos con nuestra vida es sumamente importante, que no hay que desperdiciarlo. Yo también la vi hace años, no me acuerdo bien si tú ganabas tiempo con la cantidad de dinero que tenías o tú ganabas tiempo haciendo el trabajo que tenías, o cualquier trabajo, no me acuerdo bien cómo era. Haciendo cualquier trabajo, o sea, era como trabajabas y te daban tiempo, como si fueras la moneda y, no sé, te subías al bus, pagabas con el tiempo, ¿no? Como te comprabas comida, pagabas con el tiempo, la renta, todo. Entonces, ¿cómo existían millonarios? Si al final todo con todo pagabas con el trabajo que hacías. Porque así como en este mundo existen millonarios, o sea, en general, el tiempo básicamente es como que si eras muy pobre, pues vivías al día, ¿no? Y te pagaban dos días. No, vivías al día, al día. O sea, creo que ese es el punto que quiere tomar la película, que vives al día, ¿no? La gente pobre. Y la gente millonaria no se preocupa por el tiempo en ese sentido. Creo que ese es el punto principal. Por ejemplo, el protagonista era de un barrio literalmente de los más pobres, donde todos vivían al día. Y les pagaban y literalmente tenían que trabajar todos los días para poder, pues, vivir, ¿no? Porque si no se morían. Tenían que compartir el tiempo entre familiares, tenían que hacer todo eso para que pudieran sobrevivir. Y casi siempre tenían, o sea, 30 minutos, ¿no? 40, 2 horas, cosas así. Cuando los millonarios tenían miles de horas, ¿no? O sea, cientos de miles en realidad. Claro, es hora, como la vida normal. Exactamente. Es como la vida normal. O sea, hay millonarios, por ejemplo, es millonario, que no se preocupa, por ejemplo, por lo que tiene en su cuenta bancaria, porque invierte, invierte y tiene inversión en bancos, inversión en esto y así, ¿no? Cuando hay gente que vive al día, porque pues nada más le alcanza para el pasaje, la comida y ya. Y al otro día tiene que volver a sacar dinero, ¿no? Capaz que por eso también nos mostró la película del profesor. Es pesada. O sea, que ciencia ficción es un tema muy pesado. No es una peli muy popular. O sea, no le gusta a mucha gente. Pero creo que más porque se van hacia la acción, ¿no? Y no tiene tanta acción. Creo que sí, es una distopía más fría, porque eso pasa en la vida, en la vida real, quieras o no. El que no tiene dinero, se tiene que preocupar qué va a comer, porque si no come, va a pasarlo en la película. Se le acaba el tiempo y se va a morir. Aquí es más frío, porque te lo cuentan con tu vida, porque es un vato. Tienes que trabajar, porque si no trabajas, mañana te mueres. No, no importa si comes o no. Mañana te mueres, porque entonces sí, ese es el sistema. Pero sí, creo que es mucho más fría y es un reflejo, entre comillas, del sistema en el que todos estamos ahora mismo. Ajá, sí, sí. Yo lo veo mucho como una metáfora de lo que en verdad estamos pasando, se podría decir. Fría y con acción, ¿no? Me gusta mucho. A mí esta peli me gusta muchísimo. La puedo ver bastantes veces. Esta y la de Ad Limit, que es otra peli que igual me encanta, que es un tema parecido, igual, con una de ciencia ficción, pero con una perspectiva metafórica. Este... Y la pueden ver en Netflix, por cierto. Música